Mi vida Llegaste a mi cuando mas te necesitaba Cuando mi vida en un abismo se encontraba Cuando las cosas no marchaban nada bien Y fuiste Haciendo que mis días fueran mas felices Y con tu amor fuiste borrando cicatrices Que en el pasado otro amor había dejado Pues te metiste muy adentro de mi pecho Al corazón tu dejaste clavo derecho Me hiciste esclavo prisionero de tu amor Y te convertiste en amor mi confidente Y no te importaba lo que pensaba la gente Me hiciste creer en el amor hoy nuevamente Estoy muy enamorado Y hoy quiero vivir la vida siempre aquí a tu lado Y que el mundo sepa lo mucho que yo te amo Quiero que seas tu la que camine de mi mano Donde quiera que vayamos Los humos Y esquilate Y grupo regreso Te metiste muy adentro de mi pecho Al corazón tu flecha se clavo derecho Me hiciste esclavo y prisionero de tu amor Que quiero vivir la vida siempre aquí a tu lado Y que el mundo sepa lo mucho que nos amamos Quiero que seas tu la que camine de mi mano Donde quiera que vayamos Los dos Donde quiera que vayamos Y que el mundo sepa lo mucho que nos amamos Gracias.